El día de hoy nosotros queremos expresarnos primero que nada sobre el aumento presidencial decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace aproximadamente una semana ya. Un 15% de aumento al salario mínimo, el cual por supuesto nosotros lo hemos reiterado por lo menos de la parte nacional de nuestro partido. Ha sido un aumento insuficiente para el salario del venezolano, un aumento que consideramos de verdad bastante incompleto comparado con los índices inflacionarios que se han suscitado en los últimos años, en los últimos meses también. Y bueno, por supuesto, también comparado con el aumento salarial decretado hacia los militares. Nosotros acá queremos mostrarles, aprovechar la oportunidad para mostrarles una serie de planillas que hemos preparado el día de hoy, como por lo menos tenemos acá que el salario mínimo en Venezuela, incluyendo el 15% decretado por el presidente de la República, va a llegar a 4.889,11 bolívares. El costo actual de la secta básica hasta octubre de 2014, según el Instituto Nacional de Estadística, es de 12.690 bolívares. Ahí vemos de verdad la diferencia muy grande, una diferencia prácticamente de tres salarios mínimos que tendría que hacer una familia venezolana para poder satisfacer sus necesidades. El costo aproximado, o cuántos salarios necesita una familia para cubrir la secta básica, aproximadamente dos y tres cuartos de salarios mínimos, que eso daría un total de 13.037 bolívares, prácticamente pasando un poco el monto de la secta básica, pero es lo que necesitaría un venezolano para poder cubrir específicamente lo que es la secta básica. Aquí entramos en lo que es nuestras razones por las cuales nosotros hemos dicho, en reiteradas oportunidades, que consideramos innecesario, o consideramos un poco injusto el aumento decretado por el gobierno. Aquí vemos un avance de los últimos aumentos que han decretado, un 55% en dos años, que es el periodo que tiene el presidente Nicolás Maduro actualmente. Este 55% ha sido decretado en el año 2014, incluyendo el 15%, que sería un incremento de 1.959 bolívares. Comparando la inflación anualizada, que son 75,13%, nos da un diferencial entre aumento del salario en todo el año y la inflación de 10,3%. Y vemos la diferencia de cómo el aumento del salario y la inflación tienen un gran índice diferencial y la inflación se está comiendo prácticamente cualquier tipo de aumento de salario por parte del gobierno. Aquí está el porcentaje de aumento del salario mínimo por parte de Nicolás Maduro desde su llegada de 2013 al 2014. El aumento en general ha sido 95% en dos años. Un esfuerzo importante y lo reconocemos. Pero ¿qué pasa? La inflación total entre el año 2013 y 2014 ha sido de 119,6%, lo que no es un diferencial de 24,6%. ¿Dónde está ese 24,6% que merecen los venezolanos? Que sea aplicado también en su sueldo mínimo para poder satisfacer sus necesidades. Aprovechamos para citar también palabras de la exministra de la Defensa, Carmen Meléndez. Ella decía que el aumento puede darse porque la patria tiene la suficiente fuerza económica a pesar del sabotaje y hemos superado grandes obstáculos y hemos mostrado la fuerza económica. Si es así, si es cierto lo que demuestra la exministra de la Defensa, Carmen Meléndez, ¿por qué no aumentarle al pueblo también 45%? ¿Acaso tenemos también venezolanos que tenemos venezolanos de 45 y otros de 15%? ¿Dónde está la igualdad? Pues aquí nosotros de voluntad popular le hacemos nuevamente el llamado al gobierno y queremos un 45% de aumento de salario mínimo para el pueblo venezolano, que es lo que se merece debido a los últimos índices económicos. En relación a la situación que está viviendo Leopoldo López en Ramo Verde, ¿cuál es la última información que tiene voluntad popular al respecto? Bien, con respecto a Leopoldo López, el día de hoy fue abierta por fin el despacho del Tribunal Supremo de Justicia. Ya se encuentran allá la defensa de Leopoldo López. El abogado Juan Carlos Gutiérrez nos dio la noticia temprano y están a la espera de la resolución de la que emanó la Organización de las Naciones Unidas hace unos días, en las cuales exigía la liberación de nuestro responsable nacional y estamos entonces en la espera de que el despacho se pronuncie sobre eso.